Yo voy a guardar tu salida Yo voy a guardar tu entrada Yo voy a guardar tu familia Desde ahora para siempre No solamente fuiste despojado También fuiste desquemado Y siempre te ibas a morir Sufriste sed y hambre Sufriste frío y cansancio Y fuiste encarcelado Tu sueño hoy es una realidad Como el sueño de José Soñó el sol y la luna Con mil seis estrellas Se inclinaba hacia él En señal de prosperidad No gastéis tu dinero pues hermano En lo que no es pan No gastéis tu dinero en las cantinas En las drogas ni en las mujeres Lo mejor regresate ya Tu familia llora por ti Vuelve Vuelve Va a ser mírbano Vuelve 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 Va a ser mírbano Vuelve Tu patria te espera, tus padres te esperan Tu esposa te espera, tus hijos te esperan Tu patria te espera, tus hijos te esperan Tu esposa te espera, basta mi hermano vuelve Alábala con todo tu corazón Alábala con todo tu corazón La nación norteamericana, Dios lo ha bendecido Lo bendecido con oro y plata, con ciencia y inteligencia Con un bella guatemala, bendecido por el evangelio Con oro y tristeza en el alma, con lágrimas en los ojos Lejaste a tu familia, por causa de tu pobreza Por causa de tu fracas Basta mi hermano vuelve Vuelve, basta mi hermano vuelve Vuelve, basta mi hermano vuelve Tu patria te espera, tus padres te esperan Tu esposa te espera, tus hijos te esperan Vuelve, basta mi hermano vuelve Tu patria te espera, tu padre te espera Tu esposa te espera, basta mi hermano vuelve Gracias Espíritu Santo Gracias Dios, te pido por mis hermanos que estén en los Estados Unidos Que estén en Centroamérica, Latinoamérica Bendice Dios, guarde a los Espíritu Santo A todos los que estamos delante de tu presencia Oh Espíritu Santo, llena nuestra vida de tu favor, de tu gloria Hermano y hermana, todas las bendiciones lo debemos a Él Sus obras, sus maravillas Él nos ha cuidado cada día Y eso te ha dado, se lo debemos a Él Dele gloria, dele gloria Él va lejos todo tu corazón